Esta noche grabando, como casi siempre, va por todos los lados o por casi todos, el señor Laura Fouquet nos graba desde su canal YouTube y nos da muchísima publicidad a coste y cero, ¿vale? Eso sale a él. Un fuertísimo aplauso para él, por favor, por esa labor que te se ha dado. Gracias, maestro. Buenas, buenas, buenas. Por aquí también es Bambuero que le dedica a la Irensi y Compañía. Irensi y Compañía que está por aquí también. Hoy vamos con un temita que está dentro de nuestro disco Bailando Bajo la Lluvia, que lo puede adquirir, el amigo Vicente, que está con nosotros aquí en la mesa de sonido, claro que sí, así que quien quiera, nuestro nuevo disco Bailando Bajo la Lluvia lo tiene por ahí, ¿vale? Así que, vamos con esto que dice. No quiero más que tú, no quiero más que yo, y en este extraño saludo, sin nadie que nos diga a dónde y nosotras, no puedo más que nosotras. No quiero más que nosotras, no quiero más que nosotras, no quiero más que nosotras. Bambuero Bambuero Y pensaba un poco triste en tu forma de caminar Cada momento, déjate que a mi lado de que no te llevas Ay amor, un fechado de ríos Que sigas así, con más de nada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel no apure a poco todos sus deseos No hay nada que hacer, quedémonos aquí Contando los secretos Diciendo más poquito que la piel no te siempre se hará eterno Fantasía en la copa de amor Prometimos volver a vernos Echado de melón, todo este tiempo de decir Que no te llevas Echado de melón, he soñado el momento Dejate que a mi lado de que no te llevas Echado de melón, todo este tiempo Y he empezado en tu sonrisa en tu forma de caminar Echado de melón, he soñado el momento El vientre que a mi lado de que no te llevas Silencio Porque mis pelos corren entre tus pelos Y con un suave desliz hace que se pare el tiempo Y con un suave desliz hace que se pare el tiempo Y con un suave desliz hace que se pare el tiempo Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa, en tu forma bacana He echado de menos, he soñado el momento, en el que a mi lado me canto te llevar Yo he echado de menos Yo he echado de menos Yo he echado de menos